Hola amigos de la revista Latinos, hoy nos encontramos en el alto, en la puerta del teleférico rojo. Les vamos a mostrar un poco del recorrido hacia la ciudad de La Paz. Nos encontramos ya en las cabinas del teleférico rojo, haciendo nuestro recorrido hacia la central. A nuestro lado izquierdo podemos observar el cementerio general de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz es una de las ciudades más grandes de Bolivia. Mucha gente lo compara con la ciudad de Nueva York. Es una ciudad de consumidores. La ciudad de La Paz La ciudad de La Paz